En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a elegir, según los criterios del reino de Dios, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De quién servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? ¿Qué ocasión más propicia en los primeros días de la cuaresma de poder revisar a fondo el sentido de la vida y en qué vale la pena gastarla? En una sociedad que busca el placer, que busca el máximo confort con el mínimo esfuerzo, una sociedad tan consumista e individualista que ha trastocado los valores del Evangelio, nos ayuda a revisar en qué senda estamos, ¿De qué sirve ganar todo, aparentemente, según los criterios de este mundo, si uno se pierde para Dios? Paradojalmente, el que pierda su vida por Cristo y por el Reino, la ganará, la salvará para la vida eterna. Que estas preguntas radicales que hoy día nos plantea Jesús nos ayuden a despertar si es que hemos sucumbido a la mundanidad, como llama el Papa Francisco, a estos criterios de la posmodernidad, y que recuperemos desde el comienzo de la cuaresma en claros propósitos de enmienda el verdadero sentido por lo que vale la pena vivir y gastar la vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día jueves, por la intercesión de San Alberto Hurtado, quien supo gastar la vida por Cristo, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.